¡Hey! ¿Qué pasa, madafakas? ¿Cómo estáis? Espero que de corazón estéis muy bien. Bueno, dejádmelo abajo en comentarios que ya sabéis que yo os leo. En el último vídeo me pedisteis, no sé muy bien por qué, tipos de personas escuchando música. Claro, yo he visto que este comentario tenía muchos likes y además yo soy una persona que se debe a sus fans. Por eso hoy os voy a hablar de... ¡Tipos de personas escuchando música! Bueno, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, quédate hasta el final y suscríbete, ¿vale? Pa' ti. Todos escuchamos música a todas horas, todos los días, en el trabajo, en el coche, en el baño, cuando cagas, cuando meas, cuando te duchas, cuando escuchas música. Puede que de repente no estés escuchando música, pero entonces es cuando el majo de tu vecino decide poner un domingo por la mañana la música a todo volumen. ¡Por el amor de Dios, ¿queréis poner la música?! Quieras o no, escuchamos música por todas partes. El caso es que cada uno vive la música de distinta manera. Como por ejemplo, el descubridor, que es esa persona que siempre está buscando música nueva. Y obviamente, te la tiene que enseñar. O sea, la música. ¡Tío, tío, tío! Escucha este mazo que he encontrado. Puede ser que se nos esté yendo esto de las manos, ¿eh? Que por cierto, tú si eres de esos, te dejo abajo en los comentarios para que puedas desahogarte, ¿eh? Y poner todas las canciones que has descubierto últimamente. Otro que podría ir relacionado con este es el quema canciones. Sinceramente, no hace falta presentaciones. Es el pesado. Siempre, siempre, siempre pone la misma canción. ¡Una y otra vez! De verdad, la canción que se ha puesto ahora de moda. Está sonando en todas partes. En fin, voy a cagar. Chicos, voy a poner música mientras cocino, ¿vale? Chicos, yo me voy a sobar. Voy a ponerme un poco de música para relajarme. No hagáis ruido, ¿vale? Venga, buenas noches. Chicos, que me ha llegado una carta. Que me voy a juicio. Por ir a 180 por la autopista. En fin, voy a ducharme que tengo el juicio en nada. Bueno, se le condena al acusado culpable. ¿Puedo decir una última cosa, señoría? Bueno, sí, pero que sea breve, por favor. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo de aquí ya! Es que no se puede ser tan pesado en la vida, ¡por Dios! Y oye, esto que ha pasado con Raúl Alejandro es culpa vuestra. Que lo sepáis. Luego está el entendido. De verdad, estos son los que no te dejan vivir. Bueno, tío, te voy a poner un temazo porque es que vas a flipar. Venga, va, a ver. Mira. Esta canción la compuso Jonathan Morgueros cuando su padre murió en la guerra. Estuvo escribiendo durante años y dijo, voy a proponerle esta canción. Tú escucha, ¿eh? Esta parte de aquí, esta parte de aquí es brutal. O sea, tú fíjate en la guitarra. ¡Pero bueno, quieres callarte la puta boca! ¿Alguna vez habéis oído hablar de el cascos? Es increíble. O sea, es esa persona que se pone cascos para escuchar música que oye, fantástico. Pero es que el problema es que cuando se los pone ya, olvídate de esa persona para siempre. Ay, un grande Rudy Mancuso. Este que viene ahora seguramente lo hemos sido todos. Porque hay veces que cuando tú estás escuchando una canción, esa canción te emociona, la sientes por dentro, te llena. Y a ver, normalmente tú cuando escuchas música es algo así. Pero claro, luego está el que la siente demasiado, ¿no? Y se cree cantante. Bueno, cantante y top. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Oiga, se lo dejo aquí. Tómbola, tómbola. Ay, la tómbola. Por cierto, aprovecho para deciros que después de verano 100% vais a tener el videoclip de la tómbola. 100%. Siento la demora, pero ya viene, ya viene, de verdad, os lo prometo. Haberemos tenido una pandemia mundial, ¿vale? Ha sido muy complicado hacer el videoclip. Pero bueno, la cosa es que va a ser... Aquí os dejo un trocito de la canción. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Bueno, sigamos porque ahora viene mi favorito, que es el peliculero. Que es el que está escuchando música y se cree que está en una película. Pero cariño, ¿cómo me vas a dejar? ¡Gracias! Tío, te quiere quitar del medio. Perdón, lo siento. Bueno, no voy a negar que yo soy así. Un intensito de esos. En fin, estoy convencido de que vosotros conocéis a gente así. Si es así, pues enviadle el vídeo y dile, ¡Eh, tío, eres tú! ¿Que no? Ven aquí. Y nada, si queréis que haga un vídeo en particular, como este caso, pues dejadme un abajo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es básicamente, pues, es muy fácil, ¿eh? Simplemente... ¡Pum! ¡Like! ¡Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo! ¡Un beso, ¿no? ¿O qué? ¡Yee-ja! ¡Gracias!